Levanta la cara viejo No dejes que el dolor marchite el alma Yo sé que es así Contale al viento y al mundo Que fue lo que sucedió Tú que estuviste en la guerra diles Los triunfos que ya nos deparó Cuántas lágrimas, cuántos fusiles Cuántas vidas costó a la nación Tanto viento que no quiero ni acortarme Se derramó tanta sangre en nombre de la libertad Fuimos tontos pensando en aquel desarme Si a la vuelta de la tarde nos mandaron a pelear Todavía ni yo me invuelco a explicarme Por qué no llaman triunfantes Y lo que vi por allá Fueron niños que cayeron con sus males Víctimas de la masacre Se orgulló de una cuelda Cuánta gloria, qué felicidad Ganamos la guerra Nueva fórmula de asesinar Por una bandera Cuánta gloria, qué felicidad Ganamos la guerra Nueva fórmula de asesinar Por una bandera Con cariño y bastante sinceridad Para mi hermano Alí Primera En Venezuela En Venezuela Música 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 Entonces por qué mi viejo Música Distrazan la verdad Con sus tratados Con falsos convenios Música Se vuelven perdón a vida Música En la vida de los pueblos Música Con soldados de aquí para allá Música 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 Cuánta gloria, qué felicidad, ganamos la guerra, nuevas fórmulas de asesinar por una bandera. Cuánta gloria, qué felicidad, ganamos la guerra, nuevas fórmulas de asesinar por una bandera. Cuánta gloria, qué felicidad, ganamos la guerra, nuevas fórmulas de asesinar por una bandera.